Bueno, hoy tenemos ante nosotros una pequeña excursión, vamos a ver unos parapetos de la guerra civil en Arreba. Comenzamos aquí en las faldas del castillo de Arreba y nos vamos a adentrar hacia aquellos cortados donde se encuentran los parapetos, a ver si os gustan. Aqueles son los cortantes donde vamos a ir y aquí arriba justamente en las faldas tenemos el castillo de Arreba del siglo IX, último bastión de la frontera de Navarra y su acceso, pero nuestro camino está en aquella dirección. Bueno, estamos cerca del primer crestón que tenemos aquí enfrente, ahí abajo tenemos el barrio del castillo de Arreba y ahí en esa peña está el castillo de Arreba, entonces hemos continuado por un sendero por aquí y en esta zona tenemos el primer parapeto o fortín, por el tipo de amplitud que tiene, que vamos a visitar en primer lugar. Como vemos, estos son crestones que van en paralelo, aquel de arriba es el mayor, es el que separa las jurisdicciones del valle de Arreba del Valle de Manzanero con el valle de Brizia. Bueno, vamos a ir a ver a esa posición. Aquí tenemos el primer parapeto o fortín que tiene muros, tema en postería de piedra local, puestos en seco, que hacen las veces de defensa. Desde esa posición se domina un acceso muy importante y la siguiente línea de crestones. Vamos a ver, que hay ahí arriba. Bueno, ya estamos arriba. Aquí tenemos, se puede decir que el acceso, parece que es una zona cortada a pico, pero no estemos seguros, vamos a intentar entrar y a ver si tiene otro acceso más fácil. Aquí tenemos un muro, como podéis mover el grosor de la muralla, pasa de los 30 centímetros. Aquí tenemos, fragmentos de teja, lo que significa que tenía alguna construcción con tejado, abundante teja por el interior. Ahora parece que se ha usado como cabaña de, como puesto de caza. Sabemos que está reutilizado, pues porque, mientras que ese muro mantiene la misma anchura, este pequeño que ha sido colocado a posterior, tiene otra tipología. Pero bueno, podría parecer también, podría ser también de la misma época reutilizado. Tenemos aquí el muro. Ahí arriba tenemos una zona cortada a pico, que ahora veremos. Abunda la teja. Visto desde fuera. Aquí hay un canchal, un derrumbe de alguna otra construcción o parte de la defensa. Y desde aquí vemos que es lo que dominaban. Aquello es el Valle Valdebezana, Compradía de Odarreba. Ahí tenemos consortes. Allí a contraluz, que lo vemos más, es el Miguel de Cornezuelo. Y el Valle de Manzanero en toda su extensión. Estos estaban en posición visual, para hacerse señales o incluso casi gritos, con el Fortín, que vamos a ver más adelante. Continuemos dentro. Tiene la altura perfecta, para colocar un fusil. Y bueno, eso es lo que existe hoy en día, en este primer, podríamos llamarlo parapeto. Parapeto 1. A ver qué hay por aquí. A ver si continúa algún tipo de construcción. O se limita a la parte de abajo. Por aquí seguimos teniendo tejas. Bueno. Aquí parece que no hay nada. Lo que quiere decir que nos limitamos a esta parte de aquí abajo. Esta es la panorámica que divisaban. Todo esto sería territorio nacional. No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos visto primero un parapeto, podríamos decir que está abajo, aunque es de montaña, no se encuentra en la misma carretera, sin hablar de ella defendiendo una posición un poco elevada. Pero en este camino vamos a encontrar dos parapetos que están en la misma carretera. Aquí tenemos uno cerquita, vamos a llegar hasta él. Está muy camuflado por la vegetación. Aquí lo tenemos. Ahí tenemos el muro defensivo. Y todo el hueco que estaría emplazado en el propio camino de acceso. Allí vemos también que hay algún tipo de piedras, de un derrumbe que no sabemos exactamente lo que es. Podría ser un cierre del camino. Pero bueno, el parapeto número dos es este. Vemos el hueco perfectamente para los tiradores. Incluso, ¿quién sabe si dada la altura del mismo podría haber alguna ametralladora? Que defiende este paso del valle. Al otro lado. En el otro lado tenemos un parapeto que defiende un acceso. Y este que defiende otro y un camino que va hacia el desfiladero de las parancas que va en dirección a Munilla. Que era posición republicana. Vamos a ver el otro de carretera y luego ya nos tocará subir a esa peña de arriba donde está el otro parapeto. Más bien fortín, que es el que contiene una inscripción. Parapeto número dos. Hemos visto también algún fragmento de teja, lo que indica que también tuvo en su momento algún tipo de tejadillo. Ahí tenemos la teja. Y la anchura del parámetro del parapeto. Bueno, continuemos en aquella dirección. Bueno, llegados a este punto en el que el camino continúa hacia el desfiladero de las parancas que une Munilla con Landraves, nos subimos a este cerro que queda en la parte superior. Con una gran amplitud y una visual de la zona del paso. Nos encontramos con el otro parapeto. Desde aquí tenemos un dominio y un contacto con el primer parapeto y con el segundo que están en aquella posición. Uno en el primer crestón de la izquierda y otro en el camino de la derecha. Y justo aquí encima tenemos el otro parapeto o fortín. Pero aquí está el que hemos venido a ver ahora mismo, que sería otro parapeto en una posición helada sobre el camino. Ahí le tenemos. Que también en épocas modernas ha podido ser utilizado de puesto de caza. De hecho, vuelve a tener dos tipos de construcciones distintas. Una más antigua, que es la que vemos en segundo término, y una más moderna en primero. Ahí tenemos, vuelve a ser un agujero de forma casi rectangular, al cual se le han añadido dos muros. En este caso tendría casi cuatro muros con una pequeña abertura por este lado, pero que ha quedado destruido. También tiene restos de tejas, lo que significa también que tenía un tejadillo. Ahí tenemos la anchura del muro, coincide con la de arriba aproximadamente medio metro. Bueno, pasado de medio metro, diríamos. Ahí tendría la puerta. Calculamos que la zona útil ronda casi los dos metros. Calculamos de ancho por uno y medio, aproximadamente, de largo. Ahí tenemos la posición delantera. Y la posición que mira, donde tendrían posiblemente igual una ametralladora también, es el paso medio de las palancas. Si, como Munilla era una posición republicana, que está en el lado izquierdo, pasarían por ahí abajo, y desde esa posición se evitarían incursiones a zona nacional. Claro, les dominan muy bien, porque además no pueden acceder a esta posición de aquí arriba, sino en la vuelta al monte. Parapeto número 3. Pacquense. Pasó medio 20. Pasó medio 20. Pasó medio 20. Pasó medio 21. Pasó medio 20. Pasó agenda 7. COVID-19. Fortín número 4 o de las águilas Bueno, estamos en el cuarto y último parapeto En este caso diríamos fortín Vamos a hacer un recuento de los que hemos visto hasta ahora Desde esta posición elevada Tenemos ahí abajo, en el primer crestón Aquel por el que hemos venido Ahí tenemos el parapeto 1 Teníamos otro justo en el paso del camino Aquí abajo, en una zona verde Ahí teníamos el parapeto 2 El parapeto 3 Lo tenemos en aquel cerrete encima Y el parapeto 4, acabamos de decir que es este Bueno, nos han comentado De que nosotros antes le pusimos a este sitio Cota 900 Porque no tenía nombre en el crestón También nos han dicho de que a este fortín O a aquel que está enfrente, no sabemos cuál de los dos Le llamaban el parapeto del águila O de las águilas Nosotros queremos que ese nombre corresponde con este Porque la descripción dice águilas azules Entonces podríamos decir que podríamos cambiarle el nombre por fortín águilas azules Bueno, después de acceder como una cabra por todo esto de aquí abajo Donde no hay un simple sendero visible de cómo se accedía Llegamos al último tramo en el que ya es visible parte del sendero Y desemboca aquí en esta plataforma Y ahora vamos a acceder al propio recinto Por unas escaleras talladas y labradas en la propia ropa Bueno, aquí vemos parte del sendero Vamos a bajar Es un sitio muy bonito Se ve de unas vistas impresionantes Y ahora justamente un año Que lo redescubrimos Por una pista de un vecino que decía que había una inscripción En un puesto italiano Aunque luego hemos descubierto Que más que italiano Es del ejército nacional Concretamente de alguna sección De los batallones 5 o 6 Bailén Que participaron en la columna Sagardia Bueno, aquí tenemos ya parte de los escalones Vamos a ir viéndolos Labraos para subir En la propia roca Que es un trabajo monumental De último acceso Ahí tenemos más Bien escuadrados Aquí falta algún tramo Por eso los últimos escalones Son Titánicos Vamos a ver si podemos subir este Sin tener que dejar el móvil en el suelo Ya estamos arriba Perdón por mi respiración agitada Pero es que esto es un auténtico Baluarte Bueno, aquí estamos Lo primero que se ve nada más subir Es La inscripción Que con suerte y con buen latín No conseguimos pegar más de la mitad Ahí la tenemos No se ha despegado A pesar de que utilizamos una silicona Muy simple Aquí tenemos Los foramentos caídos Y concretamente El foramento Que pone gui De águilas Que estaría emplazado en esa posición delantera que falta Ahí tenemos Bailén 1937 Y la inscripción ya la pondremos Al final Lo que queremos que es una interpretación La posición desde aquí arriba Es de auténtico control de paso De vigilancia Y contacto con los cuatro parapetos Citados Aquí tenemos un muro Con restos de teja Un muro más bien una construcción Si tiene teja Es algún edificio Ahí tenemos dos muros Lo mismo que antes Medio metro de espesor cada uno Vamos a ir al recinto grande Bueno es un auténtico peligro Hay que reconocerlo Está muy mal Hay que andar con mucho cuidado Ahí tenemos La construcción mayor Hoy el paso está Parcialmente cerrado por encinas No sube afortunadamente mucha gente Porque se ha perdido la memoria del sitio Más que para cuatro privilegiados Aquí tenemos Tejas abundantes Muro en un lado Y muro en el otro Por atrás no lo necesita Porque está la roca Y abundante teja Vamos a ver La zona de vigilancia Todo el muro Que es impresionante Solo las vistas Os dejo que disfrutéis De los 360 grados de panorámica Ahí es el que es Allí tenemos Munilla Posición republicana En los primeros tiempos Y todo ahí arriba Tenemos Casto de Ebricia Y Quintanilla De Bericia Que son dos castros Que eran posiciones republicanas Ahí tenemos En primeros tiempos El alto del Marul Donde está el Fortín Nacional Y hagamos un repaso Alrededor Ahí tenemos abajo Landraves Perteneciente a Valdebezana Perdón Pradilla de Odarreba Landraves Allí tendríamos Consortes San Miguel de Cornezuelo Todo el Valle Todo el Valle de Manzanedo Allá a lo lejos Tenemos Vallejo Del Valle de Manzanedo Arreba Ahora mismo No lo vemos Porque está Tras esas peñas Con un poco de cuidado Si nos acercamos al límite La vemos Allí tras el faraón rocoso Ese es el barrio del Castillo Arreba sería aquel Ahí tenemos el paso Campino Y aquí tenemos el Fortín De las Águilas Antes Cota 900 En una prospección que hicimos Lo realizamos munición De Mauser Alemana Y Tanto disparada Como balas recibidas Lo que significa Que algún Tiroteo Tuvieron Los de este emplazamiento Con los de los emplazamientos Cercanos Pero lo más llamativo Del lugar Es la inscripción Allá Tendríamos el Castillo de Arreba Que aunque ahora Aunque se sabe Que es una construcción Medieval Posiblemente La guerra civil Al igual que El parapeto número uno Que está paralelo Al mismo crestón Posiblemente Fuera también Utilizado como lugar De observatorio O como Otero de vigilancia O como un simple Paratapeto También en la guerra Tras las ruinas Oimos maquinaria Por aquí abajo Estarán desforestando En algún lado Para allá A lo lejos Tendríamos Soncillo Aquella es la Sierra de Cubillos Del Rojo Ahí estaría El paso De las palancas Que pasaría Del Andraves A Munilla De las palancas 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 Gracias. 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 Gracias.